Buen día, buen día a todos. Me paro por dos razones. Primero porque soy petiso y los petisos siempre nos paramos. Y en segundo lugar porque si no, no puedo ver lo que hice y entonces quiero compartirlo con ustedes. Entonces básicamente porque la idea, o por lo menos cuando Daniela y Mario me pidieron que viniera, uno cuando como abogado intenta abordar un tema, sobre todo un tema que tiene vinculación con la salud, en general los abogados tenemos la premisa o si si quiere la primera impresión de explicar por qué no. Cuando digo explicar por qué no, tiene que ver con cuáles son las limitaciones que tiene la posibilidad de trabajar en datos en salud y esas limitaciones, yo traté de sintetizárselas acá desde el punto de vista legal, tanto constitucionales como legales. Constitucionales porque nosotros tenemos un país donde no solo tenemos esta división entre subsistemas, público, privado y seguridad social, que en general no se integran. Digo en general porque hay alguna integración entre el sistema nacional y el sector privado, pero la realidad es que no se integran. Y esto ocurre básicamente por un principio constitucional. La reforma del año 94 lo que hizo fue, hay un artículo que es ese que ustedes ven ahí, el 121 de la constitución, que dice que las provincias conservan todas las competencias no delegadas a la nación. Y la salud no es competencia delegada, por lo tanto, cada provincia puede establecer su propio sistema de salud, lo que quiera, desde el financiamiento, la cobertura y hasta podría tener sus propios sistemas de control, que de hecho los tiene. Esto hace que las divisiones de poblaciones, ven, acá lo que tenemos es todos los subsistemas que hay dentro de cada uno. Tenemos un sistema público nacional, pero también hay provincial, y en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires también municipal, público. La seguridad social que ustedes ven acá dividido en nacional, que son las 300 obras sociales que conocemos, el PAMI, las obras sociales provinciales en función de ese principio constitucional que decíamos antes, las fuerzas armadas, las universidades, el poder ejecutivo, el poder legislativo, todos estos son subsistemas que no se integran entre sí. Y después tenemos el privado, que tampoco se integra, o por lo menos muy poco, con el régimen general. Dentro de lo que es el sistema nacional hay 20 millones de personas, de las cuales 5, fíjense acá, están en el PAMI, ¿sí? Hay 20 millones. Más o menos en las obras sociales provinciales hay 7 millones de personas. Si a eso le agregamos el sector privado, estamos más o menos en 30 millones de argentinos que tienen una cobertura pactada. ¿Qué quiero decir con cobertura pactada? Que tienen a quién recurrir si tienen un problema de salud. Pero contamos con 10, 12, 14 millones de personas que solo recurren al sistema público. Cuando digo que recurren al sistema público, estoy diciendo que no se puede en esos casos trabajar ni siquiera en prevención de salud porque no hay datos respecto de eso o los datos están diseminados por institución. Hay obras sociales muy grandes dentro de esas que les decía nacionales, por ejemplo la de OCECAC, que tiene 2 millones, la de comercio que tiene 2 millones de personas, y obviamente hay obras sociales muy chiquitas. ¿Para qué les cuento todos estos datos? Le cuento todos estos datos porque esa división territorial en provincias y esa división de personas que entran en cada uno de estos subsistemas conspira contra la posibilidad de la acumulación o la información sobre base de datos. Cada uno tiene, si es que tiene, datos parciales de la atención de su población. Además pensemos que nosotros tenemos un sistema de salud en la organización bastante peculiar porque tenemos financiadores y prestadores. Puede ser que nosotros tengamos un financiador de salud llamado obra social que no tenga ni un consultorio ambulatorio propio. Le diría que es lo más común. Sin embargo, esos prestadores que brindan servicios a diferentes instituciones tampoco tienen una vinculación contractual igual con cada uno de ellos. Vinculaciones que varían desde el tipo de cobertura que dan hasta el precio. De modo tal que uno de los componentes que también conspira contra la búsqueda de información son los contratos que son todos diferentes. Una obra social no quiere que otra sepa cuánto le paga al mismo prestador porque o le paga mucho y no lo quiere saber o le paga poco y no quiere que el otro se entere. Bueno, la pregunta entonces que nos podemos hacer desde el punto de vista legal es ¿para qué generar datos? Y acá yo les puse algunas reflexiones en general. Una cuestión de estadística, no tenemos, hoy en la Argentina no sabemos de qué se enferma la gente. Reducción del error médico, mejora de la atención, mejora de la gestión y algunas cuestiones que tienen que ver ya con los registros y con la plata. Con los registros nosotros tenemos ahora, vamos a ver una ley de derechos del paciente que habla de la historia clínica informatizada pero que no la impone sino que solamente la sugiere y algo que en todo el sistema, más allá de que yo no soy médico hablamos, es la medicina basada en evidencia. ¿Cuál será la evidencia si no generamos datos? ¿Cuál será la evidencia para un profesional que trabaja en un caso si no puede compartirlo con otros? ¿Cuál será la evidencia si no tiene ninguna información respecto de prácticas de esa misma patología o situaciones anteriores de esa misma patología? Pero yo puse acá también para gastar menos porque me parece que si no convencemos a los financiadores, generadores de esa información, no vamos a tener los datos. ¿Y cómo se los convence a los financiadores? Diciéndole que pueden ahorrar plata. No creo que exista otro camino. Por otro lado, nosotros en nuestro país no tenemos ninguna información, ninguna definición de lo que es la información sanitaria. ¿Qué es la información sanitaria? La única definición que hay está en la ley de derechos del paciente y se refiere exclusivamente a la información que hay que darle al paciente. Dice, se entiende por aquella, por información sanitaria, aquella que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente informe sobre su estado de salud, pronóstico, complicaciones o secuelas. No hay otra desde el punto de vista legal. Esto obviamente no nos sirve para trabajar en datos de salud porque no hay ninguna norma que lo exija. Por otro lado, voy a hablar de tres leyes, les adelanto. La ley de derechos del paciente, la ley de protección de datos personales o avias data y la ley de HIV como una de las tantas normas que prohíben identificar a las personas. Porque la primera dificultad con la que nos encontramos en materia legal tiene que ver con la protección de los datos. ¿Por qué la protección de los datos? Porque lo que las leyes prevén es proteger datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, pero lo que está protegiendo de acuerdo al artículo 43 de la Constitución es la identidad de las personas. Esto no es un tema menor, sobre todo en el caso de la ley de protección de datos personales que en materia de salud refiere a estos datos como datos sensibles. Datos personales que reveran origen racial, étnico o demás, afiliación sindical e información referente a la salud. Dice la ley de protección de datos personales que son datos sensibles. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Para qué los califica de esa manera? Bueno, la sensibilidad de esos datos hace que no puedan circular de manera habitual, normal. Dice la ley, hasta incluso lo pena. El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiera prestado su consentimiento libre, expreso e informado, que deberá constar por escrito, como dice cualquier otra norma. Es decir, los datos sobre salud, según nuestra legislación, son datos sensibles y su utilización solo puede ser producida a través del consentimiento de la propia persona que lo generó. Ahora vamos a ver si esto impide generar datos. La otra cuestión es, también referida a los datos sensibles, es, bueno, pero entonces no puedo usar nada. No, no, momentito. Lo que dice la ley es, los datos sensibles solo pueden ser recolectados y objetos de tratamiento cuando miden razones de interés general autorizadas por ley. también podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares. ¿Qué les quiero decir con esto? La propia ley prevé la posibilidad de la utilización. Entonces, vuelvo al principio. Cuando los abogados decimos, nuestra primera respuesta es no, después empezamos a desmenuzar lo que dicen las normas y en realidad sí se puede utilizar con esta premisa de proteger la identidad. Lo mismo, bueno, lo mismo tiene que ver con las instituciones, ¿sí? Las instituciones también son generadoras de datos, más allá de la conformidad de la persona y lo único que tienen que hacer las instituciones es respetar el principio del secreto profesional, ¿sí? Esto lo dice la ley, la 25.326, que es la ley de derechos del paciente. Aclaro en esto que no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero la ley de derechos del paciente también prevé la necesidad de brindar información al paciente, información que debe ser brindada de acuerdo a la capacidad de entendimiento del paciente. Pero dice la ley que el derecho a recibir información incluye el de no recibirla, ¿sí? Quiere decir entonces que si un paciente le dice al médico, yo no quiero saber lo que tengo, está en su derecho para eso. Esto no es muy conocido incluso ni por los propios médicos. Bueno, una de las cuestiones entonces, les decía, más importantes para todo esto es el deber de confidencialidad de los profesionales, la protección de los datos, la imposibilidad de que esos datos sean cedidos. Ahora, yo me pregunto, en la ley, por ejemplo, en la ley de protección de datos personales, hay una autoridad de contralor que es la que tiene la obligación de hacer el acopio de todos esos datos, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. ¿Podría esta agencia hacer esta recolección de datos? Porque a mí lo que más me preocupa es, paso, ahora vuelvo a estos, ahora vuelvo a todos estos, pero lo que más me preocupa acá es quién va a quedarse con todos esos datos, ¿sí? Una de las cosas que me parece que, más allá de los impedimentos o debilidades legales que tenemos acá y que estamos viendo, es ¿para qué vamos a juntar todos estos datos? Yo les daba una serie de definiciones antes y me parece que una de las premisas es saber cuál es el desafío, ¿sí? Hoy me parece que además contamos, vuelvo para atrás, contamos con algunas cuestiones generacionales que conspiran contra la búsqueda de datos. Cuando digo cuestiones generacionales, nosotros como abogados, muchas veces le explicamos a los médicos una cosa que parece una nimedad pero no lo es, que no se les entiende la letra. Entender la letra para un profesional del derecho en una demanda que se le hace a una institución y a un médico es el ABC, porque la realidad es que ese dato que figura ahí, si no se entiende, no es dato. Y no le va a servir o no nos va a servir a nosotros para que lo podamos defender. Los médicos son bastante reticentes a escribir y si son reticentes a escribir, ¿cómo hacemos para colectar datos de profesionales que son reticentes a escribir? Por eso digo que es un tema intergeneracional, que vamos a necesitar que las nuevas generaciones vayan adaptándose a ese cambio, más allá de lo que dicen las normas y más allá de adoptar o que esas mismas normas también adopten mecanismos de información más práctico o más rápido. Lo mismo dice la ley de lucha contra el HIV, dice que está prohibido, se interpretarán teniendo presente que en ningún caso pueda individualizar a las personas a través de fichas, registros, almacenamiento de datos los cuales a tales efectos deberán llevarse en forma codificada. Lo mismo ocurre en la ley de derechos del paciente, les comentaba antes con la confidencialidad todos los que trabajan en la elaboración de una historia clínica o que tienen contacto con el paciente o que tengan acceso a la historia, tienen la obligación de mantener la reserva salvo que alguien se lo pida, en este caso una autoridad judicial. En esto también hay cuestiones vinculadas a quienes son los autorizados a relevar a un profesional médico del secreto profesional. Muchas veces yo escucho por ahí que dice el juez me releva del secreto profesional. El único que puede relevar al médico del secreto profesional es el propio paciente. No hay ninguna obligación legal salvo las que la propia ley de ejercicio profesional, esta, de ejercicio de la medicina, la 17.132, establece. No podrá darse a conocer, salvo los casos que otras leyes así lo determinen, o cuando se trata de evitar un mal mayor y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, está obligado a mantener reserva de... Fíjense, la redacción de esta ley, yo les marqué acá, es de 1967, porque no habla de confidencialidad, no utiliza la palabra confidencial. Dice, no podrá darse a conocer, pero porque es una redacción propia de esa época. Y otro tema, también en la ley de derechos del paciente, es la historia clínica informatizada. Hoy, en la Argentina, hay algunas instituciones que están trabajando en la historia clínica informatizada, pero no es lo más común. La realidad es que esta ley lo sugiere, no lo impone, y bueno, sería que lo pudiéramos ir... Tampoco nos da un plazo para que esto se vaya imponiendo, pero la idea sería que pudiéramos tenerla cuanto antes para todas las instituciones. Esto tiene, a su vez, también alguna objeción desde el punto de vista no solo legal, sino también lo que tiene que ver con cuestiones patrimoniales, y una relativa al plazo de prescripción de las acciones que en la ley dice que son 10 años, mientras que el nuevo Código Civil dice que son 5. Pero bueno, más allá de que son disquisiciones legales, no hay otra cuestión. Para terminar, yo les diría que hay algunas cuestiones que me parece que tenemos que reflexionar. Insisto, a partir de las oportunidades que dan las leyes. Les reitero que las leyes no prohíben transferir esa información. Lo único que prohíben es que se divulgue la identidad de las personas, pero no la recolección de los datos. Esto es muy importante porque en general nos encontramos con que la primera respuesta, insisto, es no se puede. Sí se puede y hay que conseguir que las profesionales logren superar esa barrera, insisto, muchas veces generacional, de ocuparse de algunas cuestiones administrativas que no les interesan. Para esto necesitamos cómo facilitar esa recolección de datos. No es mi tema, pero me parece que uno de los elementos más importantes es, bueno, ¿y quién va a juntar esos datos? Hoy sugiero yo que el proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias es el organismo adecuado. No creo que lo sea la Agencia de Recolección de Datos Personales justamente porque no tiene una expertisa o una especialidad vinculada al tema. Pero es una sugerencia mía. Sobre todo porque es la que se supone que cuando salga este proyecto de ley va a estar integrada, entre otras cosas, por un grupo de notables que van a necesitar esa información para proveer información a su vez a los profesionales. Pensemos a la vez que este cambio intergeneracional va a hacer que toda esta información que pueda existir en esa base de datos pueda ser aprovechada por todos. Para eso no solo hay que tener acceso, sino a la vez hay que pensar en cómo protegemos desde el punto de vista legal la circulación de esos datos para que se respeten, por lo menos en la Argentina, lo que dicen las normas. Yo creo que va a llegar un punto en el desarrollo de los datos en medicina donde va a llegar a ser una determinación de mala praxis médica no recurrir al Big Data o a los datos que circulan en la web. Me parece que sería bueno que los profesionales de la medicina entendieran esa premisa, que nos va a llevar mucho tiempo, pero me parece que sería bueno para protección de todos nosotros en nuestra calidad de pacientes. Hoy pareciera que seguimos pensando en esta palabra santa del profesional de guardapolvo blanco y frente a eso lo que tenemos o con lo que contamos es la información a la que podemos acceder como cualquier persona de Internet. Bueno, me parece que hay que generar un espacio de datos que permita que esa situación, esa circulación de datos sea no solo recolectada por alguien sino avalada por alguna institución que nos diga esto es la información a la que deben necesariamente acceder los profesionales. Muchas gracias. 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 Gracias.